Hola, soy una papa Soy chica es la única animatrónica Que lleva ropa la cual es un short Que para mi la hace ver muy sexy Y los hombres la adoran A Toy Chica los fans le han hecho muchas fotos en versiones muy sexy Y está claro por qué lo han hecho Es la favorita de muchos hombres Por la mayoría de los hombres Toy Chica es considerada la única animatrónica Que es muy sexy Y está claro Tiene unas curvas que cualquier hombre quisiera Una hora después Dos mil años más tarde Esa es la única animatrónica Ha 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 ha. Huh? Hmm? Hmm? Oh! Hmm? Yoo-hoo! GO! WHAT THE F- ¡Suscríbete! 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 ¡Se murió! 하하하 ooo 하하하 te 하하하 하하하 하하 hmm Our 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 si hola soy una papa ahora soy una papa papaduna papa ¡Catcha! Huh? Ha-ha-ha-ha-ha-ha uh-huh AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA chill No-no-no-no-no-noo-noo-noo-no OK? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!